Amigas y amigos universitarios, soy el doctor Manuel Murillo, aspirante a rector de nuestra máxima casa de estudios. No aspiro al cargo por cuestiones políticas, soy un universitario de CEPA con casi 38 años de servicio a la UGED, un investigador que le apuesta más a fortalecer la academia para lograr posicionar a nuestra universidad a nivel nacional. Para lograrlo, estaré al lado de mis mejores aliados, los maestros, alumnos, el personal administrativo y padres de familia, porque juntos haremos conciencia de lograr este proyecto de gran visión. Gracias por ver el video. Seré respetuoso de las formas y los tiempos cuando se emita la convocatoria, pero quiero decirles que estoy listo para este gran compromiso y le reitero con orgullo, vamos a academizar nuestra querida universidad. Muchas gracias.